Dime que ya no me quieres Y arráncame pronto este amor que me ingere Hasta me anudo en el alma Que llegue la calma a estas cuatro paredes Dime que me has olvidado Lo nuestro es pasado, no me lo recuerdes Yo como un loco llorar Me duelen los días, me duele querer Aunque tenga que tomar Dos botellas más al día Que se emborrache mi vida Para poderte olvidar Y aunque tenga que llorar Esto es una despedida Tantas lágrimas perdidas Dete que no puedo más Hoy te largas de mi vida Por aquí no vuelvas más Y aunque tenga que tomar Dos botellas más al día Y se emborrache mi vida Para poderte olvidar Para poderte olvidar Aunque tenga que llorar Esta es una despedida Esta es una despedida Tantas lágrimas perdidas Vete que no puedo más Hoy te largas de mi vida Hoy te largas de mi vida Ito no p dec I Keep running Bye 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 Bye